y por supuesto que siempre te platicamos de las cosas extrañas que pasan en sexualidad en el mundo y bueno ahora le tocó el turno a Jalapa Veracruz fíjate que la discoteca Capecio que veinticinco años había operado para los estratos sociales bajos en el puerto de Veracruz pues que resulta que la clausuran porque en las redes sociales circuló un video de una jovencita haciéndole sexo oral a un joven semidesnudo que bueno solamente una trusa lo cubría ante los ojos y los gritos de emoción de la concurrencia luego de que el video se viralizó el gobernador Javier Duarte intervino y dio instrucciones a través de su cuenta de Twitter bueno eso es maravilloso no todo gracias a las redes sociales para que el establecimiento fuera inspeccionado por las autoridades y en la grabación que circula se observa al popular conductor local Juan Santiago incitando a la muchacha hacerle sexo oral al joven para poder ganarse un pombo o sea por supuesto sabemos que esto es una botella de licor el video de dos minutos de duración fue motivo de escozor y de euforia entre cibernautas de la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río y en internet y portales digitales ya circulan imágenes censuradas para fustigar el hecho en las redes sociales las gentes las personas se burlan sobre el video y la posterior clausura del establecimiento y por supuesto entre las cosas que dicen de bueno pues esto fue como que literalmente los mensajes dicen la mamada más cara en la historia de Capecio desapariciones asesinatos robos extorsiones deudas un sinfín de situaciones no gratas y aquí se ponen a focalizarse en un antro ya dejen a la gente en paz y bueno resuelvan que hay más problemas importantes y gordos en Veracruz esto entre muchos otros mensajes que han sucedido bueno creo que hay puntos a resaltar que finalmente es cierto ya cada día la manera en la que se se usa se aborda y se a veces denigra temas de sexualidad en concursos y esto bueno pero también me parece importante entender que bueno son adultos y que si están participando de eso cada quien sabe lo que hacen no lo que me llama la atención es cómo este evento se torna diferente gracias a las redes sociales la pregunta sería si esto hubiera sucedido hace 15 años no que no había manera de viralizar ese video que el gobernador no iba a mandar una orden a través de su twitter si las cosas hubieran sucedido igual no o sea es definitivamente una muestra donde las redes sociales están impactando la vida y por supuesto también la la sexualidad estarás de acuerdo en eso clara todo lo mueve ahora las redes sociales lo bueno y lo malo y rápidamente rapidísimamente no y bueno por eso es que también a veces el karma llega más rápido que en otros momentos si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 6 81 19 93 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 6 81 19 93 o búscanos en facebook como sexo con roberta